¡Otra vez! Así me pasa cantando Tu mamá me está embrujando Así me pasa cantando Anoche que me acosté, un ruido me despertó No supe si lo soñé Tu mami se apareció, tenía dos cuernos, un ojo al revés Una cola larga y pata de res Me dio mucho miedo, no supe qué hacer Se me echó ahí encima y me desmayé Y después desperté con el ojo volteado al revés Tu mamá me está embrujando Así me pasa cantando Tu mamá me está embrujando 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 Así me pasa cantando Tu mamá me está embrujando 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 Así me pasa cantando Anoche que me acosté, un ruido me despertó No supe si lo soñé No supe si lo soñé Tu mami se apareció Tenía dos cuernos, un ojo al revés Una cola larga y pata de res Me dio mucho miedo, no supe qué hacer Se me echó ahí encima y me desmayé Y después desperté Y después desperté Con el ojo volteado al revés Tu mamá me está embrujando Tu mamá me está embrujando Tu mamá me está embrujando Así me pasa cantando Tu mamá me está embrujando Tu mamá me está embrujando Allí quería quedar ¡Qué es mi suena!